El Evangelio de San Mateo 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 Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Al entrar a este bello apartamento El Evangelio de San Mateo Porque de muchos cristianos, tal vez de mí mismo, muchos pueden decir Qué buen hombre, qué buena mujer, y tal vez no lo sea Qué buen cristiano, qué buen creyente, y tal vez no lo sea Sea puro artificio, sea juego artificial, no tenga nada de genuino Por eso en el Evangelio entonces, Jesús dice que aquellos que dicen pero no hacen son artificiales, no son genuinos, no tienen ese valor auténtico de la verdad Por eso dicen los fariseos, sí aparecen ser tan buenos y hacen grandes cosas y llevan filacterias y llevan signos de maestro de la ley y aparecen entonces como grandes sabios Pero a la hora de la verdad, sólo tienen mente, no hay corazón, porque no hay amor, porque su vida no se manifiesta en el amor a los más pequeños, a los más humildes Son artificio, pareciera que son tan sabios, no lo son Pareciera que son tan buenos, pero a los ojos de Dios, no lo son Y al tocarme yo, puedo decir, pareciera que fuera un buen cristiano, no lo soy Porque falta tanto amor, porque falta tanta humildad Porque no soporto la humillación Porque no soporto sino estar aquí o allí Porque siento como que los aplausos fueran campanas de gloria O sea, soy artificial Porque no tengo la humildad de Jesucristo No tengo su misericordia, no tengo su amor Es decir, no soy auténtico Hijo de Dios Auténtico discípulo de Jesucristo Piénsalo hoy, en esta cuaresma, piénsalo Eres como esta flor Tan hermosa así Pero artificial No natural Mira, no te da la fragancia Ni crece, ni aún se marchita Permanece impávida Y nosotros, en cambio No estamos impávidos Nos marchitamos Y a veces hasta pecamos Y a veces nos sentimos tan humillados Pero Soy auténtico, hijo de Dios Si yo siempre tengo a Jesucristo Como aquel que me está enseñando constantemente A ser humilde A no criticar A no condenar A ayudar A no buscar honores Ni sitios Por eso, Señor Jesús En esta cuaresma Ayúdanos a ser genuinos discípulos tuyos Que nunca vayamos a ser de doblez Que nunca vayamos a ser artificiales Sino netamente tuyos Que a diario Sobre todo en la oración En la palabra Y en la comunión Estemos recibiendo Esa sabia Que alimenta Y da vida y calor Nos bendiga el Señor Hoy y siempre En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén